En Runeterra hay varias religiones o adoraciones que la gente hace Y no, no todos nada cabouros o los kindred Así que si tienes curiosidad, vayamos a ver que religiones hay y en que regiones están Empezamos con la primera que es muy buena que es la iglesia de la gloriosa evolución Para los que no lo sepan, esta es una iglesia o ideología formada por Víctor Esta predica que el ser humano es débil Con lo que lo conforme, carne y huesos, pero también los sentimientos Así que comenzó el predicar la gloriosa evolución Que es hacer al ser humano en un robot perfecto Sin hambre, sin sentimientos, sin dolor, sin nada De las debilidades que tiene un mortal cualquiera Los seguidores de esta ideología comienzan a hacer sus cambios y transformaciones en sus cuerpos Después de ir poco a poco comienzan a pensar en que más pueden ir reemplazando Suena algo muy radical, pero en todo Piltover y Sound, sobre todo en Sound Estas mejoras y esta religión comienzan a ser cada vez más grande Al grado de llegar a Aguasturbias y Noxus Luego también tenemos a los Akana y los Kanmei Son los dos tipos de espíritus o demonios que se festejan en el festival de la flor espiritual No es tanto que estos espíritus sean buenos y malos Los Kanmei son los espíritus que encuentran paz y están en el reino espiritual con calma Mientras que los Akana son espíritus de caos que no pueden encontrar la paz Esta creencia está principalmente en Jonia, sobre todo en las festividades de la flor espiritual Pero también se creen ellas en Aguasturbias, en Noxus, en Sound y en Piltover Luego tenemos a los Celestiales y estos son seres de otro universo Seres que no son de Runaterra y llegan a esta y son transformados en seres poderosos Como Celestiales se entiéndase como Aurelion Sol, como Bardo, como Soraka Pero también tenemos a otros como los mostrados en Lines of Runterra Estos son adorados en el Monte Targón principalmente Pero en casos como Soraka o Bardo han sido vistos en diferentes lados Por eso se puede decir que son adorados en territorios como Aguasturbias, en Noxus, en Sound y también en Piltover Luego están los Aspectos, son criaturas poderosas ancestrales que superan la comprensión humana Son los dioses para la gente del Monte Targón En ocasiones estos Aspectos descienden de la montaña tomando a gente como huéspedes para así manifestarse en Runaterra Los dotan de gran poder, de fuerza para así que cumplan un propósito específico Como ejemplos, el aspecto de la guerra, del crepúsculo, de la luna, del sol, entre otros Luego tenemos a los semidioses del Freljord Para los que no lo sepan, el Freljord en algún momento era dominado por los semidioses Bolivar, Orn, Anivia, la hermana Foca, el jabalí de hierro y otros más Estos vivían en armonía y cada quien tenía a sus seguidores Pero poco a poco los seguidores comenzaron a menguar La llegada de tres hermanas al Freljord comenzó a robarles toda la adoración Todos los seguidores y menos gente comenzaba a adorarlos y creer en ellos A grado de que hoy en día, sin gente que los adore, no pueden manifestarse físicamente todo el tiempo Están escondidos esperando su regreso Pero en el Freljord aún hay gente Mínima, pero aún hay gente que los sigue adorando a cada uno de ellos También tenemos al espíritu de Yana O mejor conocido como Yana Harem Una antigua palabra shurimana que significa guardiana Puesto que ella siempre aparecía cuando más se la necesitaba En el pasado, muchos creyentes se encontraban en Shurima Y en lo que hoy es Saun, antes Oshaba Saun Muchos decían que era como un viento Otros como un ave azul Otros juraban que era un silbido en el aire Otros dicen haber visto a una mujer con orejas puntiagudas Pero tras la caída de Shurima Una gran parte de los que la adoraban Comenzaron a dejar de creer en ella En resumen, se creen Yana En Shurima, Piltover y Saun Y algo en Aguas Turbias Luego tenemos a los Kindred La oveja y el lobo La gente de Runaterra crea la oveja y el lobo Se cree que estos llegan por ti al momento de la muerte La oveja cuando tu muerte es una muerte pacífica sin dolor Y el lobo cuando es una muerte violenta y dolorosa En Demacia principalmente Es donde se dice que están a encontrar las máscaras originales de los Kindred En Aguas Turbias En el Freljord En Honia En Noxus En Piltover En Shurima Todo el mundo conoce la ideología de Kindred Y saben que cuando ellos mueran los Kindred irán por ellos Y luego tenemos a Nagakabouros La gran barbuda La serpiente madre La gran kraken Es una diosa de Aguas Turbias Que en verdad existe Claro que sí Las historias cuentan que la tierra alguna vez Era una sola Y Nagakabouros la partió en islas Para crear un desafío para los navegantes Por supuesto que esa solo es una historia Pero los mismos creyentes saben que Aunque esa historia no es verdad Saben que podría serlo Esta es una diosa de Aguas Turbias De los navegantes Y de los Burú Esta detesta la no muerte Y la gente que no da su tributo al mar Nagakabouros te pruebas Y eres fuerte Ya que hay una prueba mental Que tienes que pasar Una vez pasándola Ya eres digno de profesar A esta diosa Luego tenemos a las hermanas aladas Estas son una creencia O religión en Demacia Las hermanas aladas Son Kaylee y Morgana Que aunque nosotros Sí sabemos sus historias Recuerden Ambas hijas de mi gira El aspecto de la justicia Se fueron con Killam Su padre Demacia Una vez llegó la espada De su madre del cielo Estas recibieron poder Kaylee siendo una justicia Muy exagerada Mientras que Morgana Aplicaba una justicia Más humana Estas terminaron peleándose Y tras la muerte de su padre Kaylee se fue a Targon En busca de su madre Y Morgana se escondió En los bosques demacianos Pero los demacianos Se quedaron con que Kaylee Era la hermana buena El porquetón de Masia Tiene alas Y el modelo de justicia Verdadero Mientras que Morgana Era una bruja Y es conocida como La mujer del velo Luego Están las tres hermanas Este es el mayor culto De todo el Freljord La gente del Freljord Solía adorar a los semidioses Freljordianos Pero llegaron las tres hermanitas Lisandra, Cerilda y Avarosa Tres hermanas comunes Y corrientes Pero que querían Un poder mayor Se presentaban al pueblo Como buenas Como humildes Y como que querían Lo mejor para el Freljord Pero en verdad Estas anhelaban Un gran poder La gente comenzó A adorarlas Y hacerlas más Tan así que los semidioses Se tuvieron que esconder Luego tiempo más tarde Misteriosamente para todos Cerilda y Avarosa Murieron en un sacrificio En el que nadie sabe Qué pasó Nadie sabe que Lisandra Fue la que las traicionó Sacrificándolas para el Freljord Y que este pueda vivir Más bien Lisandra Se encarga de que nadie Sepa la verdad De esta historia Y que no se cuente Y que las tres hermanas Siguen siendo adoradas Luego tenemos A las alas Y la ola Estos son dioses Más que nada Los Kinko La primera ola Es quien acuña la vida En sus aguas Y el viento final Es quien roba la vida En sus últimos suspiros La ola es la vida Y las alas la muerte Existía también Un dios de la muerte Llamado Icono Borroso Era el Kindred para los surimanos Este iba por ellos Pero cuando comenzaron A hacerse ascendidos Estos se hacían Guerreros inmortales Por los que no pensaban En la muerte Y comenzaron a olvidarse De este dios En el monte Targón Existía un dios de la muerte Llamado La Raposa Astral Una gran cantidad De tribus targonianas Creían en ella Una diosa de la muerte Que aparece como una estrella Solitaria Según se cuenta En la leyenda La raposa desciende Sobre la montaña Cada vez que alguien muere Y se lleva su alma A los hilos Para crear su propia constelación En Ixtal Está la religión De los axiomata Para Ixtal El mundo solo es una unión De fuerzas materiales Son capaces de dominar Por su cuenta Estos pueden mover Los elementos Como ellos quieran Y esta magia Está catalogada En número Esto se les considera Un axioma Es algo sagrado Que se enseña en Ixtal En Shurima Tienen una diosa La gran tejedora Estos creen Que es la protectora mítica De la tribu En los desiertos Ellos creen Que esta gran tejedora Modeló la piedra Y poco más se sabe de esta Así también vemos Que muchos de los campeones Tienen sus propias religiones Ramos Tiene a sus seguidores Que acuden a él Con sabiduría Tenemos gente Que ama el regreso de Xerath Gente que ama el vacío Y lo profesan Junto con Mal Sajar Y hasta aquí El video de hoy La verdad es que Me ha encantado Que bonito es el lore Que rico Es saber todo esto Así que déjame en los comentarios Que religión De Runaterra Es tu favorita Y nos vemos Hasta el próximo video Xerath